¿Qué es el problema de los grados de libertad de un sistema? ¿Qué es el problema de los grados de libertad de un sistema? Para una alimentación de mil mol por hora a la primera columna, calcular los flujos y composiciones restantes. Si se dieron cuenta del enunciado que puedo sacar yo, hay una entrada a un destilador y ese destilador se separa en dos flujos. Un producto de cabeza que sale por arriba de la columna y un producto de cola que alimenta al segundo destilador. Por lo tanto hay dos destiladores en el proceso. El segundo destilador también sale un producto de cola y uno de cabeza. Por lo tanto lo primero que tengo que hacer es dibujar dos destiladores. Los puedo dibujar como dos cajas. Destilador 1, que es esta cajita de acá. Y destilador 2, que lo voy a dibujar acá. Aquí está el destilador 2. Bien, tengo un flujo que entra al destilador 1. Tengo otro flujo de cabeza que sale por acá. Tengo un producto de cola que sale del primer destilador y alimenta al segundo. Y en el segundo destilador sale un producto de cabeza y sale un producto de cola. ¿Sí? Entonces yo aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo... Lo que es mi destilador 1. Y lo que tengo mi destilador 2. Ya, yo tengo que este flujo entra acá. Este flujo por acá. Ese de cola alimenta al segundo destilador. Y sale uno de cabeza. Y sale uno de cola. Bien. Primero, siempre que hagamos uno de balance de materia y energía, tenemos que enumerar los flujos. Yo a este le voy a poner flujo 1. A este le voy a poner flujo 2. Flujo 3. Pueden ponerle los números que quieran. Flujo 4. Y flujo 5. Ahora lo que debemos hacer es anotar los datos. Alimentan 1000 mol por hora. Por lo tanto, esto de acá son 1000 mol por hora. Ahora, ¿qué composición tiene ese flujo? 20% de N2, 30 de CO2 y 50 de oxígeno. El flujo 2 tiene nitrógeno y CO2. No especifica qué cosa. ¿Cuánto porcentaje? El flujo 3 tiene 2,5% de nitrógeno. Y tiene 35% de CO2. Y además debería salir oxígeno. Pero no me dice cuánto. El flujo 4. Tengo un 8% de nitrógeno. Estoy anotando los datos del enunciado. 72% de CO2. Y 20% de oxígeno. Todo esto son porcentajes molares. Y finalmente el producto de cola del segundo destilador. Tiene CO2 y tiene nitrógeno. Perdón, yo exigeno. Y no dice en qué composiciones. Entonces yo ya tengo claro qué es lo que tengo que calcular en este problema de balance de materia y energía. Que son los flujos y las composiciones que no tengo los datos. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacer el problema de los grados de libertad. ¿Ya? Para eso. Según lo que nosotros vimos en clase, los grados de libertad. Tienen que ustedes contabilizar variables por sus datos. ¿Ya? Y luego hacer la resta. Los grados de libertad van cero cuando el sistema de ecuaciones va a tener solución. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es determinar mi volumen de control donde yo voy a hacer el balance de materia y energía. ¿Sí? Entonces, voy a marcar con otro color mi volumen de control. Yo puedo hacer un balance en este subsistema que yo estoy anotando acá. En este subsistema 1 que es en el destilador 1. Ya que lo estoy marcando con rojo. Yo también puedo hacer un balance de energía, de materia, perdón, en este destilador 2. Que lo estoy colocando con línea punteada. ¿Sí? Como también puedo realizar el balance de materia en todo el sistema. Es decir, rodear los dos destiladores y realizar un balance de materia total. Vamos a partir entonces viendo lo que son los grados de libertad del sistema 1. ¿Ya? Entonces voy a colocar esta línea de separación y vamos a escribir o calcular los grados de libertad. En primer lugar. Para calcular los grados de libertad necesito contabilizar lo que son las variables de flujo. Entonces yo anoto acá lo que son variables de flujo. Coloco dos puntos y las cuento. Si yo lo hago esto para el sistema 1, es decir, en el destilador 1. Yo debería contar los flujos que tengo en ese sistema 1. Si ven acá en el destilador 1, yo lo que voy a tener flujo 1 que entra a este subsistema de línea punteada, flujo 1. Por lo tanto tengo mis variables de flujo son el flujo 1, que lo voy a indicar con la letra omega o W, como quieran colocarle. Flujo 2, es decir, el flujo molar 2, omega 2. Y el flujo molar 3, porque el 3 sale de ese sistema subsistema de línea punteada, que es el sistema donde yo estoy estudiando los grados de libertad, que es en mi destilador 1. Por lo tanto tengo omega 3. Por lo tanto mis variables de flujo van a ser 3 variables de flujo. Luego tengo que ver lo que son las variables de composición. Variables de composición. Para eso yo tengo que ver en cada uno de los flujos cuántas composiciones tengo. Pero de eso tienen que tener cuidado, porque las variables de composición siempre van a ser n-1. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si observa en el flujo 1, tengo nitrógeno, tengo CO2 y tengo oxígeno. Sin embargo, ¿cuáles son variables? Solo 2. Por ejemplo, nitrógeno y CO2. Porque si yo la sumo da 50. Eso quiere decir que si el otro componente es oxígeno, queda una ecuación dependiente. Porque si nitrógeno, CO2 y oxígeno tienen que sumar 100%, y yo sé que nitrógeno más CO2 da 50%, entonces obviamente oxígeno va a ser 50%. Por lo tanto mis variables son 2. ¿Ya? Son solo 2, porque la otra queda dependiente de la suma de esas 2. Eso quiere decir que de mis variables de composición, yo lo que voy a tener es la fracción molar o la composición molar de nitrógeno en el flujo 1. La composición molar de oxígeno en el flujo 1 no, no es variable, queda dependiente. En el flujo 2 tengo composición de nitrógeno en el flujo 2. La composición de CO2 en el flujo 2 no, porque queda dependiente. Tengo además la composición de nitrógeno en el flujo 3 y queda además la composición de CO2 en el flujo 3. Y no tengo nada más porque la de oxígeno en el flujo 3 es dependiente de las otras 2. Por lo tanto si yo contabilizo estas variables de flujo, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 variables de flujo. 5. Luego voy a lo que son los datos de flujo. Datos de flujo. Para los datos de flujo debo ver cuántos datos de los flujos me dan. Lo único que me dan es que son 1000 moles por hora. Por lo tanto lo que está entrando ese subsistema del destilador 1 son 1000 moles por hora y tengo solo el dato de un flujo que es omega 1. Omega 1 me lo dan, son 1000 moles por hora y eso significa que tengo un dato de flujo. Luego tengo que anotar los datos de composición que yo tengo. De todas mis variables de composición tengo que decir cuántos datos tengo de aquellas. Entonces vamos a analizar el ítem que yo puse variable de composición. ¿Tengo X de nitrógeno en 1? Sí. Por lo tanto, X de nitrógeno en 1 es un dato. X de CO2 en 1 también es un dato. X de CO2 en 1 también es un dato. X de nitrógeno en 2 no es dato, no lo tengo. X de nitrógeno en 3 es dato. X de nitrógeno en 3 es dato. Y la composición molar de CO2 en 3 también es dato. La composición molar de CO2 en 3 también es dato. Por lo tanto tengo cuatro datos de composición. Y finalmente tengo que anotar el número de ecuaciones de balance de materia que yo puedo hacer. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Yo podía realizar tantas ecuaciones de balance de materia como componentes yo tenía. ¿Sí? Y si tenía N componentes, perdón, N procesos, N operaciones, era el número de operaciones por el número de componentes. En este caso como yo estoy analizando el subsistema 1 que es un destilador. Yo tengo que decir de que puedo plantear una ecuación de balance de masa por componente. Y en este caso tengo que mis componentes son el nitrógeno, el CO2 y el oxígeno. Por lo tanto tengo tres componentes. Ahora lo que tengo que hacer es variables menos datos. Por lo tanto sería suma de variables 5 más 3, 8. Número de datos sería 8, ¿no es cierto? Menos 1, menos 4, menos 3. Por lo tanto si yo hago los grados de libertad son variables o suma de las variables mejor voy a colocar. Sumatoria de variables, entonces, menos la sumatoria de lo que son datos. Los números de ecuaciones suman como datos también. Y si se dan cuenta eso me da 0. ¿Qué significa de que los grados de libertad me den 0? Significa de que el sistema 1, cuando yo planteé las ecuaciones de balance de materia, significa de que el sistema 1 va a tener solución. Eso significa de que los grados de libertad sean 0. Ahora vamos por ejemplo a hacer los grados de libertad en el sistema 2. Entonces borremos. Borremos lo que escribimos acá. Vamos a hacerlo entonces para el sistema 2. Cuando yo escribo los grados de libertad yo me aseguro de que mi sistema de ecuaciones va a tener solución. Ya entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero para el sistema 2. Es decir, esta parte de acá donde está el destilador 2. Bien, entonces, ¿cuántas variables de flujo vamos a tener? Vamos a tener flujo 3 porque está entrando, flujo 4 y flujo 5. Es decir, tengo 3 variables de flujo. ¿Cuántas variables de composición voy a tener? En el flujo 3 voy a tener X de N2, en el flujo 3 voy a tener X de O2 en 3 no porque es dependiente. Voy a tener X de N2 en el flujo 4. Voy a tener X de O2 en el flujo 4. Voy a tener X de O2, por ejemplo, en 5. Ya, X de O2 es X de O2 en 5 no porque es dependiente. Tengo entonces, 1, 2, 3, tengo 5 variables de composición. ¿Cuántos datos de flujo tengo? Cero porque no tengo ningún valor de datos de flujo en ese sistema. Ahora, ¿cuántos datos de composición tengo? Veamos, tenemos el X de nitrógeno en 3, tenemos el X de CO2 en 3, tenemos el X de nitrógeno en 4, tenemos el X de CO2 en 4, y nada más, tenemos 1, 2, 3, tenemos 4. ¿Y cuántas ecuaciones de balance de masa? Las mismas anteriormente que eran por componente, que tenemos nitrógeno, tenemos CO2 y tenemos oxígeno. No han cambiado los componentes, por lo tanto, puedo plantear 3 ecuaciones de balance de masa. Si yo hago la resta, sería 5 más 3 son 8 variables. 8 variables menos, ¿cuántos datos tengo? Tengo 4, 5, 6 y 7. Tengo entonces, 4 más 3 son 7. Tengo un grado de libertad, por lo tanto, el subsistema 2 no tiene solución. Al decir que no tiene solución, significa que si ustedes parten resolviendo el problema, haciendo los balances en el destilador 2, les va a ir súper mal porque no van a encontrar solución. ¿Ya? Por eso, el problema de los grados de libertad es tan importante de realizar previamente, porque ustedes se van a dar cuenta por dónde partir. Parto por el subsistema 1, por el subsistema 2, por balance total del sistema. Por donde parto, ¿ya? Queda de tarea que ustedes hagan el balance al sistema total. Que los que les debería dar, si lo hacen al sistema total, les debería dar grados de libertad igual 2. Prueben, háganlo. Repitan este procedimiento. Se hace para todos los balances de masa igual. La única salvedad que tienen que tener cuidado es de que cuando ustedes lo hacen por componente, siempre va a haber un componente en un flujo que va a quedar dependiente, va a quedar una ecuación dependiente. Por lo tanto, las variables de composición que van a tener ustedes siempre es n-1. ¿Sí? Porque hay una restricción y que las composiciones suman 100. En cuando yo estoy hablando de porcentaje, estoy hablando de fracciones. ¿Sí? Eso sería. Espero les sirva de ayuda y espero hayan entendido. Gracias por ver el video.